Hola, bueno en esta ocasión les traigo un diseño y vamos a estar utilizando estos colores que ven acá. Bueno pues empezamos. Y ya he avanzado pintando mis uñas. Bueno, lo primero que utilicé es este esmalte. Que es para endurecer las uñas y tiene ajo. Después apliqué en tres de mis uñas este esmalte que es el 137 y no sé cómo pronunciarlo ahí. Pero en letras blancas está ahí. Bueno, ese lo apliqué en tres de mis uñas y así es como se ve el esmalte. Tienes que aplicar dos capas hasta tres porque es un poco traslúcido. Pero el color queda muy muy bonito. Bueno, después en dos de mis uñas estoy aplicando este esmalte que es el que traigo en este dedito gordo. Y es el de acá de la marca Heart Candy. Y bueno pues me gusta bastante. Si le tienes que poner tres capas pero vale la pena. De verdad me gusta mucho. Ya cuando terminé de pintar las uñas apliqué una capa de este esmalte de secado rápido para acelerar el proceso de secado rápido. Bueno, de plaquita estoy utilizando esta de la marca de Monju. Y bueno, es esta. Viene así su empaque. Es la Tropical Collection 08. Voy a usar esta imagen de acá y esta de acá. Bueno, para eso voy a estar utilizando estos dos esmaltes de mundo de uñas. Que es el 8 Green y el 22 Brown. Bueno, el verde y el café. Voy a estar usando este de Creatives. Y bueno pues acetona para limpiar y pues este brillo para finalizar el diseño. También quería preguntarles si les gusta esto de que yo les esté mostrando los esmaltes que uso. O nada más se los muestre un ejemplo. Así. O les gusta que yo les muestre que esmalte es, como se llama. Bueno, háganmelo saber para seguirlo haciendo o dejar de hacerlo. Me gustaría saber su opinión. Bueno, voy a utilizar el esmalte café. Una tarjetita pues de las que tengan por ahí. Voy a tomar esta imagen de acá. Ok. Y la voy a estar poniendo en el dedo del centro. La puse en tres de mis uñas. Así es como nos quedaría. Ok. Limpio el estampador. Y ahora voy a venir a la imagen que tiene la piñita. Y para esto vamos a hacer esta imagen de acá. Le voy a poner todo acá. Sin cubrir esa partecita que ven ahí. Para eso voy a estar utilizando el esmalte verde. Y bueno, para eso estos de mundo de uña me encantan. Porque se puede decir que se pintan solos para combinar entre sí. Me gusta mucho su resultado. Voy a limpiar la tarjetita para no mezclarlo. Bueno, voy a hacer esto. Lo voy a hacer hacia el lado. Y si gustan pasarla una vez más. Está bien. Ok. Acá está. Y no, voy a hacerlo una vez más porque no me gustó como tiene bastante, bastante esmalte ahí. Y miren, no, no me gustó. Lo voy a hacer. Voy a limpiar el este bastoncito que lo encuentran en Sally. Y bueno, lo volvemos a hacer nuevamente. Como les mencioné, aplicamos el color café en la piñita y en las líneas que están al lado. Y ahora aplico el esmalte verde. Y vamos a rayar hacia, a raspar, hacia el lado, así. Y ya nos quedaría la imagen así de linda. Bueno, ahora lo que hago es ponerla pues donde yo quiero que me quede. Y así nos quedaría. Miren que linda se ve. Bueno, ya una vez hecho eso. Voy a limpiar un poquito acá como para que no se vea tan feo. Pero bueno, siempre cuando hacemos nuestros diseños de uñas siempre ensuciamos un poquito. Y aquí nada más limpio el exceso. Que no es mucho. Es muy, muy poquito. Me encanta esta brochita de Winstonia. De verdad que me gusta mucho. Gracias.